¿Qué? Lo iba a dejar para las bebidas, pero... ¿Todo bien? Si, esta bien así No, 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 esta bien, a ver Ahí esta wey, ahí esta Fierro Ay, chichela, es una verga Listo ¡Vámonos! Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite Comenzamos Amigos, en esta ocasión tengo una persona Pues ya, ya no somos a las alturas Ahora sí que tenemos una persona de gran peso En esta ocasión, amigos, mi compadre, ando acá en Monterrey Mi compadre, Oscar, Babyface ¿Cómo quieres que te diga, wey? Como quieras, carnal, ¿cómo estás? Gracias, hermano Gracias por la invitación Como quieras, Oscar, Babyface, gordo Gordo La hamburguesa, no sé Gordo Flow El... El... El manteca El manteca, dicen por allá Sí, carnal, como quieras Excelente, hermano No, pues un gusto tenerte Con gusto con el que me hagas invitado Muchas gracias Este... Siempre te veía en TikTok, wey En los lives Ahí andamos De... De Alexita Y... Y luego a veces me daba un chingo de risa Porque veía que... Que Mr. Tibón te... Te comentaba que era... Es Laura Bosco Y... Ah, pues mamada Sí, sí Pero bueno No venimos a hablar del podcast de ese mamón Ya... Sería en otra ocasión, wey Ay, wey Oye... Yo digo, somos de la edad más o menos, ¿no? ¿Cuántos años tienes, carnal? Yo tengo 29, wey Yo tengo 28, carnal En los que estoy cumplido, ¿no? Los cumplí el 15 de junio El 15 de junio cumplo años Yo cumplo... Cumplo 29 este año, ya ¿Es de Monterrey? De aquí de Monterrey, carnal Nacido en Monterrey Criado en Italia, wey Por dos años Nada te creas, no, aquí en Monterrey No, wey, ya me estaba creyendo a la hora No, no, aquí en Monterrey, gracias a Dios Excelente Oigan, a lo mejor escuchan un poquito de Río Es el primer podcast donde tenemos público, entonces A lo mejor... Pero todo bien, todo bien Oye, hermano Y cuéntame, ¿cómo... Tú naciste aquí? ¿Tus papás se criaron aquí? Aquí, sí ¿Toda tu vida ha sido aquí, acá? Sí, yo siempre vivo aquí en Monterrey Desde que nací, ¿va? Simón Bueno, este... No, sí, siempre a Monterrey ¿Cingón? Siempre a Monterrey Mi jefa Mi jefe Se fue a dar por cigarros al Oxxo y ya no volvió Ya no volvió Saludos al jefe No, sí lo conozco, sí lo conozco Sí, sí Ok, ok Sí, sí lo conozco Pero ya no lo frecuentas como... No, no, pues ya no Y menos ahorita que andamos ahí para acá, para todos lados Gracias a Dios Pues ojalá Le... Pues se quede orgulloso de ti por lo menos Yo creo que sí, yo también No pasa nada, hombre Pues qué Excelente Oye, ¿y a los cuantos años pasó eso? Eh, no, pues sí Sí Digo, es que vio cómo estaba Digo, ay, güey Con él no va a poder mantener a este güey Oye Hablando de eso, güey Siempre fuiste... Siempre fuiste gordito No, fíjate que cuando nací, sí Este, dice mi jefa, va, pues yo no me acuerdo Este, que... Que estaba bien flaquillo, güey Que toda la raza pensaba que... Que venía mal o algo así, va ¿A poco? Sí Como siete mesinos, va, pero pues no Pues ya recuperaste el peso que... Sí, no, lo agarré de más, carnal Pero eso es un más pelante ¿A qué era más que empezaste a... Acá como que... Eh, fíjate que... Pues no, yo creo que nada más fue cuando recién así que estuve así No, güey, tengo fotos de fiestas Que creo, creo que tenía como un año Un año O dos años y estaba, estaba flaquillo, carnal A huevo Pero tengo también fotos de fiestas donde tengo cinco años Y ya, ya estoy gordito Ya se anotaba, carnal Sí, ya estoy gordito, sí Ya se anotaba la genética para dónde iba, carnal Sí, no, de mi familia por parte de mi mamá sí es gordita Ok Va, va, va No tanto, pero sí ¿Y tu mamá también? Mi mamá también, sí Pero no, no... Fíjate que mi mamá también cuando estaba joven también era gordita, sí Y pues, o sea, está menos que como estaba ¿Te has pesado últimamente, güey? Últimamente no Unos... En dos ochenta, dos noventa, carnal, más o menos ¿Neta? Yo creo que... Y nunca tuve... Y nunca tuve problemas por eso, o sea, sí, sí me peleaba, pero no por eso, vaya, que me hicieran cosas ni nada No, 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 no Nunca me hicieron bullying por gordo en la escuela Fuiste a miguero acá, güey Fíjate que sí, sí fue miguero, sí fue miguero, pues... Era un salón con veinte, veinte alumnos, nada más ¿A huevo? Ah, entonces... Ah, privado acá No tengo que ir a colegio Tenía fe ya el vato Tenía fe ya... No, pues mi jefa se aventaba una chinga Mi jefa, gracias a mi jefa Pero, o sea, nada más estudié hasta primera secundaria, carnal Ah, ¿no? Medio año, sí Y ya de ahí, ya no... Ya no estudié, por lo mismo del trabajo, o sea, me fui ahí, pues, para jalar, ayudarle a mi jefa ¿En qué chambeabas? En un... Aquí en Monterrey se le llama... Le hice toda la banda de depósitos Ah, ok Pero son expendios de cerveza Ok Y a barrotes Anteriormente era barrotes y cerveza y todo eso Ok Y ya, pues, ahorita es pura venta de cerveza ¿Era negocio propio o...? Era, sí, era el negocio de mi jefa, era el negocio de mi jefa Y, pues, ya... Yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero fue en primera secundaria que me corrieron Y... Salió mi jefa, venía llorando Ay, Oscar, no vales madre Pero... Ella te oído y yo a trabajar acá No, me dijo, no hombre, el otro año vas a valer... ¿Puedes hacer maldiciones o no? Sí Ay, me dijo, el otro año vas a valer verga, ¿no? Me dijo, así va, pero yo le digo así, porque escúchame a Chido Y le doy cuenta que... Le dije, no hombre, pues a Chile yo ya no quiero jalar, ya no quiero estudiar Mejor te ayudo en el depo, pues siempre me desvelaba en el depo Me dijo, sobres Oye, pero más que ayudar, le consumía yo coño, ¿no? No, no Fíjate que cuando estaba niño dice que... Más morrillo que reventaba la bolsa de papas, carnal Fíjate, va, uno es mañoso, güey Ah, pues sí, güey, uno agaja sus ondas ahí... Sí, sí, tú como las chelas... Sí, ah, güey Pues no puedes estar así, va... Estás como esponja, no la necesito Y de salud, ¿tienes algún problema? No, carnal, fíjate que no Nunca... ¿O nunca te has checado? No, sí... Gracias a Dios hace poquito me... Me... Me chequé y salí todo bien, carnal Hasta el doctor me dijo, oye, andas como quinceañero, güey Simón Agüe, güey Estás todo... Estaba todo en orden, güey Y el doctor mismo no te dice, oye, bájale a la vez... Sí, sí, sí te dice, va, pero... Por cuestión de prevención, más que porque ya estés jodido, güey Sí, por salud, carnal, sí, yo lo sé Sí, sí Tus piernas, sobre todo, son las que más te terminas... Sí te cansas, güey, sí te cansas, pues no, es diferente Es diferente a una persona normal, digo, pues todos, o sea... La gente piensa que todo no es normal, güey, sí es diferente Y luego la ropa, güey... La ropa, con la ropa batallé un chingo, güey ¿Dónde compras ropa, güey? En la tienda que nos patrocina, carnal, ahí se llama Big Fashion Sí De ahí empezó todo este proyecto que se hizo para YouTube Ajá Y este... Nosotros somos modelos de la tienda Ok Somos siete integrantes Sí, bueno Y todos de rodada ancha Este... Pero, pues, como todo, vaya, pues la tienda necesitaba gente gorda para modelar su ropa, va Ok Y, pues, nos fue agarrando uno por uno sobre su... Pues fuimos llegando O sea que el concepto de Big Fashion no surgió ahí de una tienda Exactamente Yo pensé que hay un proyecto entre ustedes que lo habían hecho Hace cuenta que se hizo la tienda, ya estaban ellos en mercados rodantes, tianguis Ajá, sí, bueno Este... Y de ahí hicieron un local, se hizo la tienda física de Big Fashion Sí Y luego, como nos fueron recolectando a cada uno, este... pues de ahí nos hicimos la invasión de Big Fashion Ok, ok De ahí salió Ajá, ahí está la tienda Ajá, empezamos de ahí a hacer memes y todo el pedo Oye, no, pues qué padre, o sea... Todos piensan que somos primos o eso, son hermanos Sí, güey, ajá, güey Ajá, güey... Si vamos bien lejos... Ay, me la verga, va... Todos... Todos nos quejamos, va... Sí... Pero siempre sacamos el jalejo A mí me tocó ver un de los mejores videos que vi de ustedes Este... Nos hicimos bien chiflados, güey, a Chile Porque los primeros videos siempre nos parábamos un tramo atrás Ah, güey Pa' caminar Y llegar acá y eran ahí... Ah, pues sí Tratamos de volar ahí Y ahí... Ahí aplicaron esa Ahí aplicamos esa, pero no, hombre Nos... Nos paramos demasiado De la eco, güey Y llegamos... Güey, me acuerdo que estaba bien empinado Sí, fue el primer video ese que grabamos, el de tacos de apeso, o sea... En contenido, en concepto de probando comida callejera Ese fue el primer video que hicimos Ah, güey Para... Para ese canal de la invasión de BeFacial Ah, fue el primero O sea, en ese tipo de contenido, ah... Ok, ok De probando comida callejera Fue el primer video Sí, amor Ok, ok Ya grabamos anteriormente sketch y todo, pero... No te sale bien cuando no eres comediante Ni te... Porque te ponen un guión y... Güey, yo venía de vender cerveza, ¿sí me entiendes? Sí, amor Y luego vienes acá y te ponen esto y actúas y... No, pédate, güey, pues si no me va a salir No, nada, claro, güey A huevo Ni empujando más duro ¿A ti siempre te gustó este rollo o no? No, güey, pues no Nada que ver No, carnes, no, no, o sea... O sea, ¿eres introvertido o extrovertido fuera de cámara? Ay, güey, no sé, yo me considero que soy el mismo dentro y fuera O sea... O sea... Sí, o sea, yo me considero que soy así igual dentro y fuera, pero como todo, hay veces que sí ando pues así... No agüitado, no agüitado, no agüitado, no agüitado, pero serio, no cansado, serio, como que descansa la ardilla va, como que no te corre la idea Envergado se dice aquí en Monterrey No agüitado, ¿eh? ¿Y no una persona totalmente diferente? A ver, a ver, uno le tiene que inyectar esa chispa, pues... Yo pensé que era filtro... ¡Ah, no! O sea... Ok, hombre ¿Cuánta gente crea? ¡Ah, es de corta edición! ¡Ah, se acabó el podcast! Oye, hermano... Por ejemplo, en cuestión de... Y luego... Disculpenme, hermano... Estamos... ¿Sabes qué mamón? Pero estamos cotarrando aquí toda la tarde... Toda la tarde hemos estado mamando... De hecho, grabamos ahí unos tiktoks... Sí... Mismo malones... Oye, hermano... Eh... Por ejemplo... En cuestión de... De psicológica... ¿Cómo... ¿Cómo te encuentras? Fíjate que bien, carnal... Fíjate que bien... La calle es que te ha llegado a afectar algo... Ah, en su momento sí... Sí... En su momento sí... O sea, te afecta todo... O sea, como estás más joven... Y pues... Todo, todo... O sea, sí... Ya más grande... En la escuela, te digo... Nunca he sufrido eso... Pero ya en la calle... Es otro pedo, ¿verdad? A ver, hermano... Y yo, por ejemplo... Yo te digo... Yo vivo en el barrio, wey... Sí, hermano... Pero mi jefa me metió en un colegio... O sea, yo... O sea, yo fui por mi jefa... ¿Sí me entiendes? Ahí es donde me mandó... No es donde yo quise ir... Yo fui... Tenía que ir... Pero... Ahí sí te llovía, wey... Ahí sí te llovían de... De todo, wey... Y sí te tiraban carretón... Entonces tienes que aguantar y... Pero te digo... Pues... Yo creo que de todo... También pues de que... Ay, pues las morritas... Batallas y la verga... Porque no te ven igual, wey... No... Y no nomás para eso... O sea... Que las maquinitas... Y que la verga... Todo... O sea... Sí te hacía mucha gente... De primero... Antes sí te hacía... Sí me hacía mucha gente así como que era el fuchi... Y no nomás a mí... Y digo nos hacía porque... O sea... Hablo por todos los gorditos... Ok... Yo sé que... Mucha gente no... Muchos gorditos no lo dicen... Pero así es, carnal... Siento que una etapa que te pudo haber marcado más... Es esa adolescencia, ¿no? Que es cuando uno... Fíjate que... O sea, sí y no... Ok... No tengo como que una etapa así muy marcada... Porque pues... Como que era yo también siempre fue... Has tenido altas y bajas ya, carnal... O sea, sí... Nunca fui... Tampoco así dejado... Ni nada de eso... Ok... Nada más sí pues... ¿Eras latest acá? Sí... No, no, no... Ya está grande... Y era... Me metí en entrenar box... Y me quería Rocky Balboa... Ya se me das cada pera... Quería tirar chingazos... Sí... Viste el costal... Y dije... No... Viste la España... Y valió... Sí... Pero no así... O sea... El costal terminó siendo otro... O sea... Pues psicológicamente estoy bien, carnal... No, no creas que... Yo sé que hay mucha gente que... O sea... Pues te digo... Yo también he pasado por esos agüitas... Muchos gorditos... Pero... Pues deben... Deben de salir adelante, va... No pasa nada... Sí... Uno... Uno tiene que... Que salir... Tienes que verle el lado bueno a la vida... No pasa nada... Siempre salir adelante... De hecho... Pues ese... Ese es el... Es el... El nombre de podcast... Un podcast sin límite... Ándale... De no tener límite a... Y es por eso que te invité... O sea... Dije que chingón que... Que pueda... Que pueda sobresalir a pesar de las... Sí... Es lo de menos... Yo creo que... Este... Nada... Te... En esta vida... El límite te lo pones tú... O sea... Llegas hasta donde tú quieres... Sí... No... No hay excusas... Yo creo... Hablando de esto... Por ejemplo... ¿Cuál ha sido... Un reto difícil... Que te haya tocado pasar... A raíz de tu peso? O sea... Que digas... Puta... Esta madre se me ha dificultado... O de plano neta... No he podido... Pues yo creo que... Las dietas carnal... Las dietas... Pues sí... Porque pues... O sea... Quieras o no... Pues sí... Intentas... Bajar de peso y... Todo ese pedo... Pero sí es muy difícil... Sí... Sí... Dice la canción de Arjona... Más de mil dietas... Y nada... No... O sea... Si bajas carnal... Pero es... No... Tú sabes güey... Es muy difícil... Sí es muy difícil... Hay que tener... Mucho producto de gallina... Ahora sí que muchos huevos... Como dices... Exactamente... Sí... Muchos pantalones... Y no... O sea... Desde chiquito... Intentaste acá... O no... O ya de cuando... Empezaste a decir... Ya... Eso siempre la pones dura... Yo también... ¡Ah! Yo también... No... No tengo así... Pero pues... Me acuerdo que sí... He intentado dietas... Pero así... Una edad en específica... Pues no me acuerdo... Pero sí me acuerdo que desde niño güey... Porque me llevaban con un nutriólogo... Hasta... Me acuerdo que estaba hasta Saltillo... Y me llevaban cada semana... Ok... Pero cada semana era... Lunes de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se dice? Sí... Lunes de... De break... Y siempre iba y... Y te chingabas y a pichotas acá... No... Fíjate que no... Siempre era... O sea... Perdías el día... Agarrabas el día... Pero nomás era siempre... Un pollito... Ok... Había mismo un Saltillo... Salíamos un pollito... El pollo loco... Y ya... De regreso para acá... Y ese era el... El... El día... El día libre... Bueno... No más el pollito asado... Y todo eso... Unos agüitos de Jamaica... Ahí mismo... Y ya... Ese era el... El día libre... Ok... Bueno... No tan pesado... No tan pesado... Pero pues sí me dejaba caer... No... Porque hay gente que me toca que... Que chingan toda la semana... Y al final... Dos pistas gigantes... Ya... No... No mames... Pa' que... Pa' que te esfuerces... Simón... Oye... Por ejemplo fue... Eh... Pues tú eres muy bromista... Ajá... He visto... Y... Lo que hemos convivido... No mames... No me... No me traes... Aquí... De bajada... No mames... No tengas la víctima... Sí... Pero... Pero... No... No... Pero por ejemplo... A ti te afectan... Los comentarios... Las críticas... Fíjate que no... O sea... Yo creo que ahora sí que va... Depende... Quien te lo diga... Si me entiendes... Pero no... O sea no... Pues yo... Mi contenido... Siempre... Siempre... Y me dicen... Pura mamada... Pura mamada... Sí... No... Pero eso no me afecta nada... Eso no... No... Porque aprendes a vivir con eso... O sea... Pues estás en este pedo... Tú sabes... Estás en redes sociales... Estás expuesto a todo... Estás expuesto a millones de gente... Que te mira... Y que es libre de expresar... Lo que... Se le ocurre en la mente... Güey... Ay... Pinche mamada... Pues yo también soy así... Veo un video... De un vato que está curado... Y le comento mamada... ¿Verdad? Y yo sé que... Otros putos lo hacen conmigo... Pues no hay pedo... O sea... Yo... No le tomo importancia a eso... Ahí con los compas... Ya... Como debe de ser... Sí... Además... Luisito Delgado... Es uno que sale con nosotros... Agüito... Este... Se... Se... Ya... No quería grabar... Y nada de eso... Ok... Y entre toda la banda... Le dijimos... Un comentario tuyo... No... Del gay... Ah... Del gay... Del gay de la gente... Del público... De la raza que nos mira... Ahí mismo en YouTube... Y en Facebook... Todo... O sea... Pues te tupen... Y pues esa vez... Le afectó a Luisito... Y pues todo... Como que... No mames... Pues no dejes de grabar... Ni nada de eso... Es que a la gente... Se le hace fácil... Sí... Pero pues lo que te digo... Es libre de comentarme... Pues lo piensas... Lo dices... Pues qué... También... Como dices... Pues uno está expuesto... A todo ese tipo de... Y tienes que saber... Lidiar con eso... Porque eso sí... La verdad... Si lo... Si lo tomas a mal... O lo tomas de diferente manera... O que lo leas... Que un día que no andas de... De humor... O que... Andes acá... O sea... A malilla acá... Sí... Para abajo... Con el pico caído va... Ay güey... Lo lees... Ay güey... Este sí llegó... Pero... Pues tratas de... No... Yo la neta... O sea... Ya güey... Se me resbalan dones... Y... Me vale verga... No pasa nada... Porque ya estás impuesto güey... Te haces duro güey... A esos... A esos comentarios güey... Te... te... O sea... Ya... Como si nada... Pum... Pum... Pero mucha gente sí le afecta... Y fue el personaje... Algún comentario... No sé... De... No... De familia... De algún amigo... Créanme que... Tal vez cuando empecé... En este pedo... No... ¿Por qué no? Porque mi familia no... O sea... A lo mejor... Ni los amigos... Porque con los amigos... Tú estás impuesto a llevarte... A decirte y que te digan... Y decir y que te digan... Y todo... Eso siempre ha sido así... Yo creo que lo que más te... Te... O sea... En mi caso así... Es de que un familiar... O un amigo recién empecé... Porque... Es por ahí güey... Tienes que darte cuenta... Que tu contenido que tú haces... Y eso lo escuché... De no me acuerdo de qué... De qué tiktoker... Tienes que darte cuenta... Que tu contenido que haces... No es para tú... Ni tus amigos... Ni para tu familia... Ah... Eso... Lo vi de un tiktoker... Yo nomás que no recuerdo... Quién es güey... Cómo se llama... El contenido que haces... Es para más gente... ¿Por qué? Porque ni tus amigos... Ni tu familia... Te apoyan al cien güey... Entonces este... O sea... En mi caso... Es que... Dos, tres compas... O familia también... De qué... Qué andas haciendo ahí... Haciendo de pendejo... Ay... Qué andas haciendo ahí... Nomás andas haciendo... Sus mamadas... O no creen en el proyecto... Sobre todo cuando uno va empezando... Como que... Sí... Yo creo que eso fue... Tal vez lo que más... Porque también... Tal vez de primero... Hasta ni... Ni tu jefa cree en ti... Ay... Déjate mamá... Soscarito... Pero van viendo que en el camino... Todo lo que... Porque ha cambiado muchas cosas güey... Ahora sigue callando bocas... Sí güey... Han cambiado muchas cosas... Y... Y... En la vida... O sea... Te cambia la vida güey... Te cambia la vida completamente... Y eso es parte de... De la esencia güey... De... De lo que... De lo que haces... Ajá... Realmente... El inyectarle otra... Pues algo... Algo distinto... O sea... Porque sí... Como dices... Tu vida va cambiando... Y vas también cambiando... Tu forma de ser... Ajá... Sí... Pasar... De ser percibido güey... Ajá... Una foto... Igual conmigo güey... Y se siente chilo... La neta... O sea... Se siente cuidado... Que... Que la gente se trafiere... Que como... Como viviste eso... Cuando... Cuando empezaron acá... Ah... De primero... Pues... Las primeras veces... Te asombras... Te sacas de onda... Que onda... Que rollo... Empiezas a sentir bonito... Y todo el pedo... Pero cuando... Por ejemplo... Hace poquito nosotros fuimos a Saltillo... Y este... Y llegamos... Fue en estos días... Y... No... Estaba así compare... Y dices... Tu verga... O sea... Casi nunca salimos de aquí... De Monterrey... Nada más... Hemos ido a Saltillo... Anteriormente... Pero... Ya tiene como... No recuerdo... Un año más o menos... Año y medio... Y esta vez que volvimos ahí... Ya que pasó más tiempo... Que hicimos... Pues más números... En redes sociales... Todo... Ya... Más gente nos conoce... Fue diferente... Hombre... Cálmate compare... Se puso así... Y dice... Ay wey... Sientes bien verga... Eso nunca se va a dejar de sentir... Siempre agradecido con la gente que nos apoya... Que nos mira... Que le da like... Que comparte... Bien agradecido con todos ellos... Es parte del esfuerzo que le han metido... Y... Y pues... Gracias a ellos... Estamos... Gracias a ellos... Exactamente... No hay otra... Uno se debe a la gente... Exactamente... Y... Mucha gente hace malas caras... O hace... Eh... Comentarios... O... Pues... Quien... 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 Quien nos alimenta son ellos... Sí... Y me dice una mamá... A ver... No... 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 Pues... Es un trabajo que... Que le han metido... Dices que casi no han salido... No... Que nomás... De Monterrey... No... 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 Fíjate que... O sea... En cuestión de comida... Ah... Sí... Hay un chingo de lugares donde ir carnal... Nunca acabas... No... Nunca acabas... Sé que... Bueno... Próximamente van a ir a Guadalajara... A Guadalajara... Este... Digo... Ya hemos ido dos veces a Saltillo... Vamos a ir a Guadalajara... Va a ser nuestro primer viaje... Pues un poco más largo... Pero ya todos juntos... Más que nada... Por lo mismo... De... Pues... O sea... Que los gorditos es diferente... O sea... Batallamos... ¿Cómo le hacen? Se va a caber de avión a la vez... Se va a ir por autopista... Se va a ir por la carretera... No... Ese es el pedo... O sea... Yo digo... No... Yo no quepo... Y me dicen los compas... Evangelito... Sí cabemos... Pues es que yo nunca me he subido a un avión... Yo no sé si quepo en un avión... Nunca te has subido a un... Te lo juro que nunca... Aparte que soy bien culo por las alturas... Yo creo que sí tendría que... Es lo que más miedo me da... Güey... Las pinches alturas... Y quieren que me suba un avión... O sea... Neta... Y las arañas... Yo creo que sí tendría que comprar... Ustedes asientos... Neta... No... Pero dicen estos vatos que hay... Asientos... VIP... VIP... ¿Cómo se dice? VIP... VIP... ¿Se te hace? Sí... La misma chingadera... Pues ya ves... Bueno... Eso nos detiene un chingo carnal... Porque pues no... No... Somos seis... Imagínate... Pinche Dios... Va a ir así dando vueltas... ¿Ah? Oye... O sea... Y entonces... Pues hasta apenas... Quieres o no... Pues siempre es inversión... O sea... Que estás comprando para equipo... Para bar y todo... Y que... Donde vas... Pagas y todo el rollo... O sea... Es dinero que se vuelve a reinvertir... Entonces... Este... Pues todos como quiera ya... Hicimos un cochinito... Y ya... Rentamos una troca... A huevo... Y esa troca... Pues... Más que nada... Ya la buscamos también amplia... Y todo el pedo... Para que esté a nuestra comodidad... O sea... Van en carretera... Vamos por carretera... Y una troquita para todos... Pues imagínate... Para meter a... Siete gordos... Y luego más el staff... Así... O sea... Cargan además... Con equipo extra... Sí... Para que esté ahí en la vergüiza... Látigo... Ya había el primer anotado aquí... No... No... También es creador de contenido... O sea... No... Pues que... Que a gusto güey... Yo... A mí me interesaba mucho tu historia... Eh... De... De... Conforme de tu crecimiento güey... Cómo... Cómo fuiste evolucionando güey... Eh... Tú y tu peso güey... Sí... No... Neta que sí... Pues... Desde niño carnal... Fíjate Luisito... Dice... Cada año son 10 kilos... Dice él... No... Yo no... O sea... Yo he estado... Yo he bajado carnal... He subido... He bajado... Yo si me lo he pasado así... Lo máximo que iba a bajar... Fueron 110 kilos... En un año güey... Así... Menos de un año güey... Y ya lo demás... Fue lo que me estuve manteniendo todo... Si he estado... Arriba abajo... Arriba abajo... Arriba abajo... ¿Tienes 60 con parés... Quien es 60 con parés... Tengo... 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 Ok... Este... Pero no carnal... O sea, ahí andamos en eso, y vamos a, quiero volver a ponerme a dieta, güey, que hay que volverlo a intentar. Ojalá, güey, o sea, y ojalá algún día te pueda, ¿nunca has pensado en operarte tampoco? Sí lo he pensado, carnal, sí lo he pensado, quién sabe, todo puede suceder en esta vida. Pero imagina, y ahí, ¿qué pasaría con Oscarito? ¿Qué pasaría? No sé, carnal, no sé, lo he pensado también, güey, no creas que no, es cosa también que... Ya ahorita, ya para ti es un arma de dos filhos. Ajá, pues sí, carnal, la neta que sí. Yo siento que la gente te seguiría queriendo, güey. Yo siento también lo mismo, güey, pero sí tiene mucho que ver, que este, o sea, gordo, la neta, porque tú sabes que la gente es bien morbosa, güey. Pues ese es el personaje, güey. Es bien morbosa la gente, güey, o sea, y la gente te mira por morbo y... lastimosamente, güey. A huevo. La neta. Desafortunadamente, pues sí. Así es, digo, dímelo a mí, güey, no creo que las personas que me siguen el 100% me vean. Ajá. Por el contenido, simplemente. Lo que la gente aquí ve es otro, o sea, es una cosa, pero detrás de cámaras, obviamente, pues tenemos nuestra familia, somos humanos, somos personas como ustedes. Este, también sentimos, también lloramos, también todo. Y este, y no es una queja ni aguitada ni nada. O sea, simplemente que es totalmente otra cosa, va, aquí en cámara, pues tenemos que hacer contenido para ustedes, pero pues, mi compadre no entiende, va, es diferente. ¿En la calle nunca te ha pasado nada que vaya en contra de lo que tú eres, o sea, que te hayan hecho algún comentario o alguna discriminación? O sea, ahorita no, carnal. ¿Alguna discriminación en algún lugar? Ahorita ya no, ahorita ya no, güey, no, ahorita todo eso. No, pues obviamente, no, ya ahorita. Sí, güey, no, ahorita, o sea, ahorita. Ya lo reconocen, pero en un pasado, por ejemplo. En un pasado, sí. O sea, en un pasado, sí, sí, pues no te digo que no, sí, era difícil, sí. ¿Te acuerdas de alguna situación? En una ocasión así en especial, este, no, se me cierra el mundo ahorita en que iba, pero sí la he pasado, güey, sí, obviamente, pues va, eh, güey, en la calle, pues te gritan, ¿cuántas veces no? Sí, güey. Eso sí me pasó más, un tico de veces. Pinche, güey, la verga, pero ha sido una discriminación, una discriminación, no. Que te llega a dar mucho, ¿no?, de que no te reciben en algún lugar. O sea, sí, sí me pasó, pero, o sea, no tengo una así a la mano, hasta la misma familia, me dice, ay, no, hazte pa allá, o los amigos, es que, ay, no, tú no, porque estás así, güey, o sea. Dame, dame campo, güey. Sí, sí, todo eso, antes la gente era masculera, güey, o sea, yo creo que ahorita ya, sí hay bullying, sí hay todo, pero antes era masculera, güey, sí. Ha bajado mucho, güey, la gente sí ha bajado mucho. Ay, yo tengo mucha generación de cristal, güey, yo creo, güey, con cualquier cosita se ofende la gente, güey. Ah, huevo. Y yo, verga, cuando veo que sí que se ofenden por cualquier cosita, yo digo, no, besanos nada, güey, o sea. Si vieron lo que mis ojos han visto, ya estuvieran muertos, o sea, ay, 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 ay. Y con copa, casa Miami. No, no te creas, güey. O sea, no, no recuerdas, sí, un momento peor. No, pero sí, sí ha pasado, güey, sí. Sí, sí, sí. Unas cuantas. Sí, en restaurantes, no, pues no pasa, va, así, o por las sillas, güey. Por las sillas, güey. Todo ese rollo, sí, sí. ¿No puedes ni una taquería, o sí? Ah, para eso, para eso nosotros, o sea, checamos, va, qué onda, a ver si ves que te va a aguantar o no, güey. Sí, güey. Si no, pues no llegas, buscas a una, o sea, tú ya sabes como quieras. O comer para nada, güey, ching de su madre. Pues vas a justo sentadito, va, pues como todo, güey, pues mejor, pues vas a los lugares donde ya sabes que hay sillas que te aguanten o así. Pero sí es un pedo, carnal, sí, en los cines, en todo, güey. No vas al cine, casi. Fíjate que casi nunca he sido fanático del cine, digo, he estado delgado en todo eso. Pero sí he ido, sí, obviamente, pues está el Big Bang, acá. Pero yo iba cuando todavía... ¿Qué haces? ¿Compras dos boletos? No, no, o sea, o sea, sí compraba los dos con mi ruca y yo nomás levantaba la... ¿Cómo se llama esa madre? Siéntate aquí, mija. No, 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 o sea, los dos asientos y traen una levantadora en medio, va. Ándale, sí. Nomás lo levantaba y ya estaba a gusto, va. No entraba porque estaba así esa madre. Pero ya lo levantas y entras y ya, o sea, nunca fue acá. Pero casi nunca fui muy así de ir al cine, güey, o sea, no. Oye, y en temas de, hablando de mojas y así, ¿Nunca te causó problemas? Sí. Bueno, sí, dijiste, pero estuvo fuerte. No, no, así fuerte no. No. No, 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 pero... ¿Pero qué le batallaste? Pues claro, carnal, sí, no, todos los gorditos batallamos, o sea, no. No. Y dicen que los gorditos se hacen buena llamada. Pues claro, carnal, porque no sabes cuándo te vas a comer ese casote. Sí, güey, no, pues sí, o sea, antes, yo creo que antes era más pedo, güey. Ahorita ya está más este como que, ah, ya como que, creo que hemos, eh, no lo atribuimos, güey. Lo atribuimos, lo atribuye a todos nosotros, güey, de que creo que hemos generado un cambio, güey. A que miren diferente a los gorditos, güey. A huevo. La neta, o sea, creo que desde que empezamos hemos... Ya está más cariñoso, o sea, hasta uno de los... Ay, mira, qué tiernita. Ay, huele a goqué, dice, ah. Ay, cómo es, chico, 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 chico. Sí, sí, creo que hemos, creo, y no promoviendo la obesidad, güey, simplemente invitando a toda la raza que está así, que no se huiste, güey, salte de tu casa y cotorréate, no pasa nada, que no te dé vergüenza y mucha gente no manda mensajes. Igual que te sientes mal, pues, haz algo por ti, ¿no? Sí, va, o sea, sí, 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 pero no, lo que decimos de que no te quedes ahí, güey. A huevo. No te estanques, va, haz lo que tengas que hacer, pero ahí no lo vas a dar. Sí, no, encerrado, comiendo, pues ya no, no. Ah, o comiendo, ¿eh? Comiendo, ¿eh? Pero sí, güey, o sea, siento que hemos creado ese movimiento, ese cambio, güey, de que mucha gente que está así, ya no se reprima, güey, o de que ya también la gente te viene diferente, vas, ¿me entiendes? Porque sí, hace poco a una camarada que trabaja ahí en la tienda de Big Fashion, no la dejaron entrar en un antro, porque iba, porque está gordita, no tenía imagen para pasar el antro, le dijeron, va, que acá, y pues hicimos un pedo. Pues, pues, jala ahí en la tienda de Big Fashion, ma, y hace cuenta que, este, hicimos un pedo, va, que, pues, la morriata de llori y llori y aguitada. Y publicó ella, este, en su Facebook, una foto y, pues, escribió un texto, una Biblia ahí donde se aguitaba, su rollo, y, pues, todo lo compartimos nosotros, hizo viral y la buscó en las noticias y todo el pedo, y, o sea, te digo, aún existe, pero, chingado, ya nomás son unas ciertas partes, güey, no creo que, porque ya, ya cambió todo eso. A huevo. Pero en esa, pues, allá, fue en San Pedro, es una zona de caché, va, de, de billete. Son mamones, pues, son mamones, se mamonean. Sí, pues, ahí no entran los tanquecitos, dice, el compa que se lleva puertas y barandales no vino hoy. ¿Qué más te iba a preguntar, pendejo? ¿Qué más te iba a preguntar, pendejo, me dice? No, mamá. ¡Cala, ya, güey! Pues, no sé, puñetas, tú dime. Y en cuestión de, en cuestión de, de, ¿entraste a TikTok ya siendo Beyond Fashion, verdad? ¿O Beyond Fashion cuándo, 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 cuándo se creó? Hace cuenta que yo ya tenía mi TikTok, pero no estaba viral, o sea, nada, tenía como cinco mil, o sea, empecé con bien poquitos seguidores, fue aumentando así, bien poquito, va, y luego ya empecé con Big Fashion, y este, pero igual no tenía seguidores, y no me, no, pues, íbamos empezando, no te, no te sigues la raza. Te da cuenta que, creo que primero ya, ya, o sea, yo ya tenía mi TikTok, pero primero el proyecto con Big Fashion empezó, va. Y, pues, el TikTok era personal, no lo usaba, no subía video ni nada. Este, ya después despegamos en, o sea, despegamos primero en Big Fashion, duramos un rato, y este. ¿En donde? En Facebook, güey. No, primero empezamos en Facebook, sí, con memes, con un video de, del Uber, güey, que, que el cuate pide el, el Uber, va, pero, o sea, fue real, no fue planeado ni nada. Y yo, y este, y lo dice, dice, ya tení el Uber, güey, si que vamos, aviantaba la pandemia, algo así. Total que nomás, cuatro, va, creo que nomás subían tres, atrás dos separados, pero esa vez, nos dice, eh, vamos, cuatro, sí, o sea, no hay pedo. Y salimos los, pero los, y luego salimos los cuatro más gordos, va, estamos escondidos. No, el vato dijo, eh, no, o sea, ese video se hizo bien viral, güey. Ese video se hizo, de ahí en Facebook empezamos, como un año, creo yo, un año y medio, no, más o menos, gordo. Algo así, más o menos, un año y medio. O sea, no hace tanto. No, o sea, le dimos a puro Facebook un año y medio. Ah, ok, 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 y ya de ahí me llegaron a YouTube. A los dos, YouTube y Facebook. A Facebook y YouTube. Y cada quien hace contenido por... Ahorita ya sí, de primero, duramos un rato toda la invasión junta, ahorita todavía estamos juntos, pero ya cada quien tiene su canal. Ajá. Los Gemelos Pantera, Luisito Delgado, los voy a decir, compadre, porque son compañeros de partidos. Los Gemelos Pantera, Luisito Delgado, Yogi Abundis, este, La Marraniza, Angelito Lozano, este, son todos, creo yo. No se me olvida nadie, en verdad. Yo no. El Gran Gia también, o sea, el que hago el TikTok del chaparrito grande. Sí, sí, sí. Toti, pero no tiene YouTube todavía. Oye, todo el mundo piensa que es tu hijo, ¿no? No, no tiene. ¿El Likker o el Gian? ¿El Likker, eh? El Likker es el niño que salió con esta Karol G, y el Gian es con el que hago los TikToks de que, grande, chiquito. Ajá, ok. Sí. ¿Quién es el que confunden con tu hijo? Al Likker. ¿Al Likker? Al Likker. ¿El que salió con Karol G? Con Karol G. Ok. Pero, porque en un video de YouTube que lo llevamos también, este, eh, pues todo esto. Primero salió con la Granja Rifa, y la Granja cuando lo vio empezó a decir que era mi hijo. Ok. Y luego colaboró con nosotros, pero, con la idea de que era mi hijo. Yo siempre veo que te preguntan, pues, ¿eh? Siempre, carnal, siempre. No hay lugar donde vaya. Y me pidan fotos y que no me digan. ¿Y el Likker? Te lo juro, güey. Te lo juro. Ah, güey. No es mamá. ¿Y el Likker? ¿Y el Likker? No pasa el Likker. Pero, pues, ni tu hijo, ni la edad. No, pero es que en el video, como se dio a conocer así, fue el de que, eh, con el Likker. ¿Y en un solo video grabaron? Sí, con él para YouTube, sí. Y de ahí, pues, yo grabé un TikTok también. O sea, grabé varios así, videotos cortos con él. Ah, o sea, si hay más videos con él de él. Tengo en mi TikTok, Angelito Lozano también tiene en su cuenta de TikTok. En TikTok, este, en Big Fashion también tiene su TikTok. Ya mediante, estaba despegando todo eso, pues, yo ya tenía como 10 mil seguidores en TikTok. O sea, en todo ese trayecto que te platiqué. Ok. De repente subí un video, güey, y ese video me catapultó. De ahí directo a la fama, compadre, de ahí. Coné un video y me cambió todo. ¿Y qué video era? Era el de botella tras botella. Ok, tú cantándola, ¿qué? Sí, de este, ¿cómo se llama? Este es mi compadre, sí, pero Gera, Gera MX y Cristian Nodal, ¿no? Botella tras botella. Con ese, este, me catapulté, carnal, fue, pum. Lo subí como las, todo me acuerdo, porque andaba yo jalando. Y luego a las 4 de la tarde lo subí. Ok. Y, ay, güey, hasta el teléfono se me trabó, lo apagué. No, 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 no. Se, se, con ese se hizo mega viral y, pues, era mi primer video viral. Imagínate cómo estaba yo bien emocionado. Qué chingón. ¿A cuánto te catapultó ese? Como hasta 200 y cacho. O sea, fue como que hasta el tope que me dio. Y ya después ahí, ya, con mucha, no, con mucha idea de los, de, bueno, no de los cuates, del cuate Pantera, o de todos, va, o sea, que saquen una idea de qué. Yo vi ideas, va, y que ahí entre el equipo y sobres este tapatillo, así, o haz esto. Pero casi siempre que me daba así, sacatito para el conejo, era el cuate, va, y que eso, haz esto, güey. Te va a pegar con Mar, y lo hacía y pegaba. O sea, me daba la idea, y dice, tú, ¿qué vas a hacer? ¿Y ya tú decidiste abrirte a YouTube solo? No, no solo, con mi compadre, con Lito Lozano, sí. Con Lito, pues, tenés un podcast. En la Marraniza. Empezamos con el podcast, carnal. Pero fue... Leve. No, no, leímos con todo, sí tuvimos con todo, pero haz de cuenta que sí es muy difícil, güey, estar consiguiendo invitados. Nosotros grabamos dos videos por semana, era algo complicado. Y luego ya sabes que la gente, siempre, a la gente batallan mucho con el gusto de la gente, güey. Este, de que, ay, ¿ahora por qué él? O que por qué sí. Ok. No le gustan los invitados, querían siempre que fueran invitados bien, así, güey. Sí, bueno, actúe acá. Y batallaban mucho. De gran pecho. ¡Ándale! De gran pecho, güey. Y este, pero no, ya, ya el último salimos de viaje. Le dije, Angelito, vamos a bloguearlo. Estuvimos de acuerdo, lo blogueamos, nos fue muy bien. Y dijimos, hay que darle aquí, ¿va? O sea, porque teníamos... Sí, llegaron grabando, hace rato que llegaron, llegaron con la cámara en la mano. Sí, 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 carnal, así a Angelito Lozano en chinga, ¿verdad? Ay, y es un formato que es muy amigable porque a la gente también le interesa saber qué es lo que estamos estando. Ajá, ándale, sí, exactamente, lo que no se ve detrás de cámara. De repente vamos a grabar para Big Fashion y andamos grabando lo que no se ve detrás de las... Acá, que ese contorre de uno, vaya, aquí es natural, eres natural, ¿no? Sí, ahora sí que es sin filtros. Ajá, exactamente. Cuando llegaste vi que estabas teniendo peos con cuentas que te están... Sí, carnal, fíjate que hemos batallado bastante, en lo personal acá, lo que es Angelito y yo, porque nos han robado el contenido, esta es la segunda vez, pero la primera vez nos están robando el contenido de YouTube y lo subían a Facebook. Y ahora me están robando el contenido de todos mis TikTok y lo están subiendo a YouTube, hay un canal que se llama Los Fans del Baby Face o Los Fans del Baby, algo así. Sí, hasta le estaba muy bien. Y este, y tienen un chingo de suscriptores, güey, más que nosotros. Sí. Y luego que tienen todos mis videos, o sea, no pasa nada, carnal, va. Pero, o sea, uno se pelotea. Tienen dinero a costa de uno. Exactamente, uno se pelotea, se avienta las chingas grabando porque, o sea, no es queja, pero, o sea, ni buzón de queja, ¿verdad? Y digo yo, pero si nos aventamos una buena chinga, carnal, todos los creadores de contenido, este, digo todos en general porque yo sé lo que es, este, estar recreando contenido y para que se siente muy feo que venga otra persona y que, este, que tu trabajo te lo robe y empiece a ganar dinero con tu trabajo, güey. Una cosa es tener exposición de una manera, pues ahora sí que, amigable, ¿no? Que te puedan compartir y todo. Ándale. Pero eso ya de crear un canal. Un canal. Y hacerse pasar por porque hasta tu foto de perfil tiene y todo y bander y todo. Tiene mi foto de perfil, tiene todo, o sea, espérate, o sea, es lo que te digo. O sea, no, sientes gacho, va. O sea, otra cosa sería que le pusiera fans o algo así, o que tuviera una marca de agua de siguen nuestras redes, no sé, algo. No, nada, nada, todo se lo estoy bajando mi compadre, pero no pasa nada. Nada más que la gente puede ir reportando, va, o sea, que no se vale. A huevo. Y es todo, pero pues si no, ni pedo. Pues esperemos que... Ahí le sigo haciendo contenido para que disfrute el puto. No, y el peor es que, por ejemplo, no es el mismo contenido de YouTube, o sea, baja los videos de TikTok y los sube a YouTube y así, qué desmada. Sí, no, no es el mismo contenido que creamos en YouTube que el de TikTok. Ajá. Pero este vato lo mezcla todo. Lo sube a YouTube, sí, exactamente. Ah, pues está. Y pues es que apoye toda la bandita ahí reportando, los fans del Baby, ahí se me echan la mano. Fans del Baby. En YouTube. Eso si tú le pones Baby Face, es esa página que te aparece, o sea, es el canal que te aparece. Es porque eches la manita. Cha, cha, cha. Hoy por mí, mañana por ustedes, ¿verdad? Ahí está. Exactamente. Oye, hermano, y ya para terminar, ¿tienes pareja actualmente? Sí, carnal. ¿Eres casado o no? Estoy casado y me regaña mi señora. Ay, gato madre. Gato roña. Yo me invito a un lugar, pero pues bueno. No, no hay pedo, güey. Oye, no, tú invítame, me vas a la pedir, perdón, que permiso. Oye. Oye, compa, chingue a su madre la comadre. Vámonos, cierra con las cariñazas, Mayimu, ah. Ay, güey. Oye, ¿y hijos? No, carnal, todavía no. ¿Uno? Tengo ya rato casado y no, todavía no tenemos nada de hijos. ¿Cuántos años te casas? Ay, güey, me casé joven, güey. Es más fácil preguntarte eso a preguntarte cuántos años tienes y casado, güey. Sí, de verdad, güey. Sí, sí. Bien, tú, güey, güey. ¿A qué edad te casaste, güey? Como a los 19, 20 años. Ok, ya tienes... Ya tengo un rato, nueve años, más o menos. Ocho, nueve años. Más o menos. Más o menos, sí, güey. No me acuerdo muy bien. Siete años. Ya sabes más angelito de mi vida que yo. Sí, siete años que era el de casados, pero ya el ratillo de... No, aquí ya te vas, güey. Pero sí, ya. Hermano, pues me dio un gusto enorme, güey, conocerte y sobre todo que hayas aceptado estar aquí, güey. No, para mí es un gustazo, chela, que me hayas invitado. Agradecido eternamente contigo, hermano, de haber estado aquí en tu podcast. Esperemos que no sea de última vez. No, carnal, cada que vengas a Monterrey, ya sabes que el baby face te ama. No, igual en Sonora, ya está, ya está, hermano. Ya está, hermano. Un perro chequeo, no. Un burote. Unos hot dogs, güey. Dicen que lo bueno son los burritos de ya, ¿no? No, no, no. Pero de las morritas. Ya tú, madre. Ya tú, roña, pues. Qué naco, güey. ¿De qué estás hablando, güey? No, ni yo, carnal. Me dejé llevar. Hermanos, ¿dónde te puedes seguir para la gente que ama? Toda la compañía, pero, a ver. Para que nos siga, claro que sí, carnal, porque, o sea. Siempre hay contenido nuevo. Exactamente. Todo el contenido nuevo. Que nos sigan principalmente en la invasión de Vegan Fashion, en la marraniza en YouTube. Así, invasión de Vegan Fashion, la marraniza. En la invasión salimos todos y en la marraniza salimos Angelito Lozano y yo. También me pueden seguir en Instagram como Oscar Baby Face, igual Facebook también. Nada más en TikTok estoy como el Gordo Flow 1, 2, 3. ¿Me saca de onda? ¿Por qué, güey? ¿Qué? ¿Por qué el nombre Bahía ahí en TikTok? Ah, porque no te digo que el TikTok lo tengo desde yo antes. Nunca le hiciste cambiarlo. Nunca lo cambié, carnal. Siempre fue cuando, desde que salió TikTok yo lo hice. Sí, mano. Y esa fue la cuenta que hice. Pero nomás para ser consumidor. Sí, nomás para ser consumidor y la cuenta que le puse Gordo Flow. Porque la banda así me decía, eh, el Gordo Flow, el Gordo Flow. Y así me decía Gordo Flow. Y 1, 2, 3 porque no me dejaba ponerle nada más el Gordo Flow. Le puse 1, 2, 3 y ya. Y nunca le cambié, así le dejé. Nunca le puse el Oscar Baby Face. Y creo que si le pusiera así me cae de una idea, a lo mejor cae más gente. Puede ser, güey. A ver, le puedes calar. Creo que tienes tiempo, o sea, puedes cambiarlo y volverte. Ajá. En caso de que no te funcione. Así es. Amigos, gracias por ver el episodio completo. Y una vez más, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, güey. Y, pues nada, recuerden que este es un podcast, pues, para que ustedes conozcan un poquito más de la vida de la persona que tenemos aquí al lado. Y, sobre todo, que nos llevemos una enseñanza de siempre vivir, pues, una vida sin limitaciones y no ponernos límites ante cualquier situación, ante cualquier perspectiva, ante cualquier lo que sea. Cualquier percance que tengan en la vida, siempre tienen que intentar sobresalir, intentar, ahora sí que, no marcarse los límites. Hermanos, recuerden que a mí me pueden seguir en todas las redes sociales. Igual que en TikTok, igual que en Instagram, igual que en todos lados. X, el Avelab, en todas las plataformas. Si les gustó, pues, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y déjenme en los comentarios qué opinan del buen Oscar Baby Face. Es un desmadre este cabrón, güey. Hasta la madre. Y que se van a comer hoy, chaparros. Ay, mi palamuela, chaparros. Mi palamuela. Hermanos, gracias por ver el episodio. Recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Nos vemos. Bye, bye. ¡Uh! Ahí quedó. Hermanos, nos vamos a tomar una foto. Sí. ¡Vale, a ver, a ver! ¡Vale, a ver! ¡Vale! ¡Vale!